No se lleve sorpresas, evítese pérdidas de tiempo y de dinero. Pesa maleta Bernalo, llévelo hoy mismo por tan solo 26,900 pesos, llamando al número 411-8583. Se mantuvo como líder Nairo Quintana en el Tour de Romandía. Hoy etapa contra reloj donde el colombiano se defendió frente a los mejores de la carrera. El antioqueño Rigoberto Urán no tuvo una buena etapa y salió del top ten de la prueba. Nairo Quintana retuvo el mailot del líder en el Tour de Romandía tras demostrarle la contrarreloj individual de 15 kilómetros que ha mejorado mucho en esta especialidad. La etapa la ganó el francés Thibaut Pinot con 20 minutos y 21 segundos. Quintana llegó sexto a 9 segundos, el mismo tiempo del tercero, cuarto y quinto donde estaba Christopher Fromm. Ahora Nairo tiene 23 segundos de ventaja sobre Pinot en la clasificación general, 26 segundos sobre Zacarín y 29 ante el español Izaguirre. El antioqueño Rigoberto Urán no tuvo una buena etapa y salió del top ten de la general. Mañana la etapa reina con 172 kilómetros y cinco premios de montaña, tres de ellos de categoría especial y finaliza en alta montaña con final en Vilar Sor Olón.